La verdad que abrimos las puertas de nuestra institución porque la verdad nos sentimos muy acompañados con esta gestión, con la gestión del municipio, la verdad que están haciendo el trabajo que les corresponde como funcionarios y la verdad que nos sentimos muy respaldados. Nosotros como institución tenemos las puertas abiertas para esta gestión. Estamos apoyando la candidatura del doctor Julio Zamora esperando que siga al mando del municipio. La verdad que se trabaja, se han hecho cosas muy lindas. La idea es darle la posibilidad de que siga haciendo cosas en nuestro barrio y en el municipio. Estoy contento con este intendente y ojalá que siga muchos años. Gracias. 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 Gracias.